hola chicos y chicas bienvenidos a la casa snorky ya sabéis un sitio lleno de maldad y vileza pero friki ante todo friki ya sabéis donde cabís todos y de todo así que vamos para allá espero que estéis bien ante todo y que la semanita os vaya bien escuchar sabéis esta semana se la estamos dedicando a zack snyder por el tema de la justice league así que estamos haciendo estos vídeos álvaro yo o quiro y yo sobre la filmografía de zack snyder y en esta vez me toca a mí su quinta película que creo que para para algunos es la más polémica o la más rara o no pueden con ellas que es sucker punch a mí sucker punch es una película que me encanta y si reconozco que la más bizarra de él creo que es la que pone todo el énfasis todo lo que tenía en su cabeza en ese momento de que va sucker punch pues muy fácil una niña una mejor dicho una chica que su madre ha muerto en un momento su padrastro cree que va a recibir la herencia no la va a recibir y en un momento el padrastro intenta abusar sexualmente del de la hermana pequeña esta se embalantona coge una pistola y dispara contra el padre con la mala suerte que no da y mata a la hermana que pasa entonces la encierran en un psiquial en un hospital psiquiátrico en ese hospital psiquiátrico le van a hacer una lobotomía lo que se hacía en aquella época a muchas niñas que decían que estaban mal de la cabeza que no sé qué se le hacía una lobotomía y de eso va la película la mete en un sitio en un hospital psiquiátrico y es toda la peripecia por intentar salvar de ese hospital psiquiátrico hasta aquí todo todo correcto decir que esta película que lo vuelvo a decir para mí es la más la más polémica de él y a más bizarra yo creo que sí a más es una peli es una película que quiso ensalzar a la mujer dentro de la cultura aquí es decir que no sería la mujer sólo como un solo objeto como un objeto de deseo como un objeto de tenerlo sino como algo más intentó ensalzar eso hay mucha gente que no comprendió la película y la película para mí funciona muy bien porque crea tres mundos crea tres mundos totalmente diferenciados un mundo que es el hotel el hotel donde está en el psiquiátrico el hotel si es como el hospital psiquiátrico el hospital psiquiátrico que se ve al principio como entra etcétera después tenemos un segundo nivel que es que ella para intentar hacerlo mejor todos imagina que el hospital psiquiátrico es un burdel donde la doctora que las ayuda es la que se enseña a bailar y el tío que mete a las niñas ahí por dinero en el psiquiátrico es un mafioso que está muy bien en ese sentido además el personaje del mafioso para lo que le guste de star wars y todo eso es poedá mero vale o sea y está muy bien y después tenemos un tercer nivel que es cuando ella baila que nunca se ve el baile en sí porque parece que el baile debe ser una cosa muy sensual y hasta muy sexual que nada más se ve unos contoneos cuando hace ese baile se imagina que está ya en otro mundo como si fuera un mundo para conseguir pruebas o sea pruebas para conseguir objetos que le ayuden a liberar en este sentido les pide les pide cinco objetos que es es un plano un encendedor un cuchillo y una llave y el último le dice que es un que es como rompecabezas y que lo tendrá que averiguar ella entonces cuando hace esos cinco bailes en cada en cada baile va a intentar cada chica del grupo porque esto es un grupo de cuatro chicas que se aunan para salir de ese mundo de esa época de esa época donde los hospitales estaban llenos de niñas porque creían que esos porque los padres creían que no estaban bien de la cabeza etcétera o porque tenían problemas y en vez de ayudarle lo más fácil de hacerle una lobotomía o sea cosas así vale entonces se unen esas cuatro chicas y a través de cómo decir de un gran mago o de un portavo o de un un portador de objetos les va guiando a través de cuando está bailando de esos bailes a través de eso para conseguir esos objetos que al mismo tiempo se va al mundo real al mundo del burdel y van consiguiendo esos objetos vale entonces para mí están muy bien las tres partes las tres partes o sea quizá que es nadie de juega en hace una película seria pero con una acción impresionante si ya decimos que en las anteriores películas como en watchmen o 300 hace una cámara lenta aquí ya aquí ya se va y esto es y esto está que es nadie esto es el santo diseño de zag o sea o te gusta o no te gusta pero visualmente no puedes decir visualmente no puedes decir que no son malas sus películas porque visualmente son una maravilla como plasma todo en el cuadre todo lo tienen medido a la perfección y lo que mola mucho de zack snyder que es lo que pasa en todas sus películas que pone canciones o ponen variaciones de canciones aquí por ejemplo m edín emily browning emily browning que es la protagonista aquí canta cuatro canciones por ejemplo el amigo poe dameron al final de la película está cantando también y bailando varilla julino que la que la vimos también en watchmen la recupera aquí y también baila o sea y además le gusta poner canciones que sean que sean nuevas versiones etcétera vale puntos malos de esta película a ver yo puedo entender que esta película la gente no la entienda o dios pero que narices es esto vale esos puntos porque no es una película que lo que para todos lo que intenta hacer es una película seria una película más interior desde el punto de las chicas pero para suavizar la mente la mente escenas además aquí es bizarra totalmente porque mete ametralladoras robots los nazis de la primera guerra mundial son zombies después mete en otra escena orcos aviones dragones un castillo más metralladoras después tenemos una un futurista que es un tren de alta velocidad con robots tipo 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 como la película yo soy robot o sea viste todo eso todo eso meter todo eso meterlo dentro 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 del encuadre de lo que está que nadie es una auténtica pasada y eso puede ser que a gente no le guste para nada así que chicos esto es una os recomiendo os recomiendo que la veáis os recomiendo que la veáis que os guste la película yo la recomendaría para mí es una de mis preferidas quitando las de la liga de la justicia y 300 pero yo están no la bajaría no la bajaría del top 3 vale del top 3 para mí yo no la bajaría yo lo recomiendo que la vea porque es un movimiento muy bueno una forma de pensar diferente de los problemas que tenían las chicas en aquella época en los años 50 o 60 por cierto espero que os guste y esto ha sido todo hasta luego y apuntados y suscribiros os queremos os queremos chao 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 chao